Esta historia comienza así. Amalia tenía una relación de 10 años con un hombre, al que ustedes están viendo, llamado Marco Arias. Pero un día, a Amalia le dijeron que Marco estaba con otra mujer, con una mujer llamada Stephanie, con la que incluso ya tenía una hija. A Amalia no lo podía creer, pues este tipo, Marco, era su novio de toda la vida, desde el colegio con el que incluso convivía 10 años de relación, y del que evidentemente estaba completamente enamorada. Como todo infiel, ustedes saben, pues al principio él lo negó, pero finalmente él dejó a Amalia, a la mujer con la que estaba 10 años, y se fue con Stephanie, con la que acababa de tener una hija. Hasta ahí, la historia de infidelidad y traición pudo haber terminado con decepción, con dolor, y evidentemente con tristeza, y cada una pudo haber hecho su vida aparte. Pero no, ¿qué pasó? Ellas decidieron empezar una guerra que arrastraría a las primas y a las hermanas de ambas mujeres, a tal punto que hace un par de meses, la hermana de Amalia, la mujer que convivió 10 años con el tipo que la engañó, terminó con la cara cortada así, así terminó. La ha bajado a buscar a mi hermana, a la puerta de mi casa, y le ha golpeado con su otra prima, que se llama Karen. Le han pegado con todo su bebé que tenía en brazos cargados, que aún no caminaba todavía. Entonces, y su otra prima estaba más allá, mirando con la hijita de ella. O sea, no le importó de que haya niños, y le pegó. Es más, y le cortaron la mano, donde ahorita tiene un corte y le ha quedado una cicatriz a mi hermana. Le han cortado la cara, eso fue ya, nosotros estamos aquí porque hemos llegado al extremo de que no solamente fue la primera vez, luego le volvieron a agredir. Yo siento impotencia. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos pasar todo eso, todas las agresiones. A la siguiente semana le vuelven a pegar a mi hermana con todo su bebé en la gobernación, en la puerta de la gobernación. El día que fue la conciliación con Estefany. Ustedes pues seguramente se preguntarán lo mismo que yo me pregunté al inicio. ¿Y qué tiene que ver la hermana aquí? ¿Qué tiene que ver Yossi, la hermana? ¿Qué tiene que ver aquí? Pues no tiene nada que ver, pero el problema, y por eso estamos tocando esta historia, es que la verdad es que hemos llegado a tal nivel de violencia que unos ridículos mensajes en las redes sociales, entre ellas, que se peleaban, desencadenaron golpes, agresiones, que han llegado al punto de que una de ellas, la hermana de Amalia, la mujer a la que ustedes acaban de escuchar, que le corten la cara con todo y su bebé en brazos, y luego la amenacen de muerte y la agarran a golpes en la puerta de la gobernación. Es más, me cuentan que el subperfecto de la gobernación de Comas las tuvo que separar. Por eso va a estar aquí ahora el prefecto de Lima, para ver si esta guerra, ojalá, al fin termina hoy. Yossi, la hermana de Amalia, está aterrada. A ella fue a la que le cortaron la cara hace dos meses, pero antes que la vean, quiero que, antes que la escuchen, quiero que vean cómo estas mujeres, de verdad, que se ensañan con ella, se la agarran con ella, que repito, no tiene nada que ver en esta historia. Creo que su único pecado fue ser la hermana de Amalia, la ex de Marco Arias, finalmente el infiel, el culpable de todo lo que está pasando. Miren ustedes. Oye, ¿por qué me levantas la mano? Dime, yo me voy a pegar, pero ¿por qué me levantas la mierda? ¿Por qué? Oye, suéltala. Suéltala, mi hermana. Oye, déjala, déjala. Oye, déjala, déjala. No pelees, ya, ya. No pelees. No pelees, ya, ya. No pelees, ya, ya. No pelees, ya, ya. Jala, 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 jala. Ya, no se peleen, ya. Ya, ya, pero a mí que suéltala. Ya, ya, ¿por qué quieres que me peguen? Ya, déjala, déjala. No, no, no. Sepárenme a mi hermana. Aquí hay grupo. Sepárenme a mi hermana porque ya no quiero pelear. No queremos que le vamos a bajar. No, no, no queremos pelear. No queremos pelear. Quiero bajar. Quiero bajar para pelear. ¿Con qué te han cortado? Con un vidrio que una de ellas me aventó en la cabeza. ¿Con un vidrio te ha cortado? Sí. ¿Te ha hecho esto con un vidrio? Sí. ¿Quién te hizo esto? Las tres porque una de las tres me han estado agarrando y una de ellas... ¿Para quién cogió el vidrio? ¿Y quién te cortó? La que me aventó fue Karen, pero no sé quién de las tres me había cortado porque las tres me estaban agarrando y me estaban cortando. No pude ver quién de las tres me cortó. Mira, pero quiero entender algo porque tú... ¿Qué pintas tú en esta historia? Eso es lo que yo digo. Yo no tengo problemas con él que nunca les he conocido. No, no las conozco. El problema acá es con Stephanie y con mi hermana. Claro. Pero no sé por qué me meten a mí. Por eso, ¿por qué? ¿Ellas cuántas veces te han golpeado? No, Karen fue tres veces, Brie fue dos veces, Stephanie también fue tres veces y último que fuimos a su casa a arreglar el problema. Ya son varias veces que me pegan. O sea, tú caminas, ellas te ven y te pegan. Sí, porque esa vez Brie también me agarró en la gobernación cuando yo estaba con mi bebé en brazos, mi bebé no caminaba. ¿Tú fuiste a la gobernación ese día para qué? Para conciliar con Stephanie. Ya, y ese mismo día terminan golpeándote en la puerta de la gobernación el día que tú vas a conciliar. Sí. Y la persona que veía el tema de la conciliación... No hizo nada. ¿Vio? Vio. O sea, la propia conciliadora vio. Fue un señor, salió, vio, me dijo, ya cada uno váyanse a su casa. Y el que firma es el subprefecto de Comas, José Orque Garcés. Ya, él es el subprefecto. Él salió diciendo, ya váyanse a su casa. Yo me siento mal porque tengo miedo, yo paro con mi bebé. María, a veces me vas agarrar con mi bebé. Me da pena porque mi hijo es chiquito. Cuando Karen, cuando Brie salió, me agredió con mi bebé. Mi hijo estaba toda la noche llore, llore, llore. A veces me sentía con cólera, con rabia. Igualito fue con Stephanie. Me agarró con mi hijo mayor. Mi hijo mayor tiene 10 años. Ahorita veo una foto de esa mujer y se acuerda de todo. Que me pegue adelante y todavía se burlan. Me dicen que sí, que ya le pegué, que la voy a pegar de nuevo. No le interesa. No le interesa que mi hijo esté ahí. Me da pena. En serio, me da miedo. Y encima que ya me corten la cara. Ahora me dicen que me van a matar. Eso no es justo porque yo no tengo lío acá. Hay problemas entre mi hermana y la chica. Regresamos con imágenes de una salvaje guerra entre mujeres que de verdad ustedes no van a poder creer lo que van a ver el día de hoy. Pero esperemos que hoy, esta guerra que lleva más o menos tres años con denuncias en la comisaría y fallidos intentos de conciliación, hoy al fin pueda acabar. Regresamos con eso, pero antes quiero decirles algo. Ustedes saben que Caja Trujillo pues ya vive la Navidad. Porque para Caja Trujillo Navidad es prosperidad. Por eso te ofrece el crédito ideal para ti, el más rápido y el más fácil también. Así que tú que chambeas duro para sacar adelante a tu familia, no vas a encontrar mejor aliado que Caja Trujillo. Acércate a Caja Trujillo y verás que te aprueban tu crédito de inmediato. Es el crédito ideal por su rapidez y por su facilidad. Ah, y quiero decirte algo más. No te olvides. Caja Trujillo te regala tu panetón o taza navideña por el desembolso de tu crédito. Así que, ¿qué esperas? Solicita tu crédito en Caja Trujillo y prospera en Navidad. Caja Trujillo, sponsor oficial de los emprendedores. Regresamos con nuestro estudio. ¡Nos vemos!